Muy feliz que gracias a la inspiración el Miami Herald, o sea el nuevo Herald, dio para poder ver los casos que estaban sucediendo de violencia doméstica, levantar la preocupación de que cada día eran más y más casos. Logramos traer un paquete de ayuda a la comisión, que hoy fue aprobado, no fue fácil, pero todas pasaron, desde establecer un fondo privado de donaciones para que las agencias privadas, las compañías privadas donen para poder entrenar consejeros, entrenar maestros, ir a educar estudiantes, trabajar en todas las escuelas públicas, privadas, charter school, para poder educar a esa comunidad de que la violencia doméstica no es normal, para que los niños no crezcan pensando que es un comportamiento normal y se conviertan en un futuro en abusadores, para que los hombres, los jóvenes, que están en nuestras escuelas intermedias y escuelas superiores puedan saber que ser hombre es un poquito más que un golpe o de manipular mentalmente a una persona. Y para las mujeres que se puedan sentir orgullosas y dignas de sí mismas, de formar familias, de formar agrupaciones y sencillamente erradicar ese mal que está haciendo tanto daño y que desgraciadamente por la falta de información cada día crece más. Y que tenemos muchos programas en el Condado Miami-Dade para proteger a las personas víctimas y lo que nosotros queremos es que el Estado y el Gobierno Federal aumente las penalidades para esos, los que vienen, los que son los que ofenden, los que son los que dan los golpes, los que son los que llevan a llevar una vida horrible a esas familias, esos merecen estar en la cárcel. ¿Cree que habrá comisionado un impacto en el corto plazo con este paquete de medidas contra la violencia doméstica? Este paquete de medidas va a traer información a la comunidad a corto plazo, que es importantísima para nosotros. Hay mujeres y hombres en nuestra comunidad que no saben los programas que nosotros tenemos. Ese es uno de los impactos más grandes que vamos a tener rápido. Si podemos recaudar dinero, vamos a poder empezar a entrenar consejeros, a trabajar con todas las agencias educativas, a crear los currículos de programas de educación. Y yo creo que ya la aprobación de por sí, el poder decirle al mundo entero que queremos educar a la comunidad, tenemos muchísimos programas para ayudarlo, hemos logrado un gran paso. Lo otro lo veremos a partir de los años. Porque una vez que tú empieces a educar desde pequeños hasta adultos, es cuando vamos a poder ver un cambio de comportamiento real y verdadero. Muchas gracias, comisionada. A ti, Enrique.